Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Preguntas dirigidas al señor Presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Sánchez, ayer se cumplieron diez años del pleno en el que con su voto se atacó al estado del bienestar como nunca antes había pasado. Zapatero recortó 15.000 millones de euros con su apoyo en sueldo de los funcionarios, pensiones, ayudas a la maternidad o ayudas a la dependencia. Antes ya habían modificado la ley para agilizar los desahucios y también para precarizar el empleo. Todo ello, por supuesto, después de muchos meses ocultando datos y engañando a los españoles. Ahora pasamos ya de esos brotes verdes a la huella simétrica, de la Champions League a la gama alta del éxito. Del plan E al escudo social. Mismas propaganda en España, mismas mentiras en Europa. Ahora piden otro plan Marshall, pero recuerde que el que tomó Europa hace 75 años fue para contener al comunismo, no para patrocinarlo, como pedía el otro día su vicepresidente en el Financial Times. Recordando, por cierto, a esos pulsos que echaban Chipres y Varoufakis y que acabaron en un corralito. Para no tener que enterarnos otra vez por el gobierno italiano, señor Sánchez, ¿nos puede decir, si va a pedir el rescate, cuánto costaría y qué perspectivas económicas tiene el gobierno? Gracias, señor Casado. Señor presidente del gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Efectivamente, la crisis del COVID tiene una triple dimensión, la sanitaria, la social y la económica. Ahí están las perspectivas económicas de un parón de la actividad en el año 2020 y una recuperación de la misma en el año 2021. Y creo que si algo se ha demostrado con esta crisis del COVID es que el camino para adelantar precisamente esa recuperación económica es el de la unidad. La unidad salva vidas, señorías, y la unidad también puede salvar empresas y puestos de trabajo. Ayer tuvimos un buen ejemplo en el Consejo de Ministros donde aprobamos un real decreto ley para extender los ERTE hasta el 30 de junio. Es decir, previo diálogo y acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales, es decir, los empresarios y los sindicatos. Esta semana se va a poner en marcha la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica. Y creo, señoría, que su grupo y el conjunto de grupos está llamado a fraguar esa unidad porque esa unidad, señorías, no solamente salva vidas en esta crisis del COVID, sino también puede salvar empresas y puestos de trabajo. Gracias, señor presidente. Señor Casado Blanco. Señor Sánchez, el pasado 9 de marzo le propuse un plan de choque económico frente a la crisis del coronavirus, pero su gobierno contestó que tendría un impacto poco significativo y transitorio. Yo no sé si les parece poco significativo que ya haya 27.000 fallecidos o que sea transitoria la destrucción de un 10% de la economía nacional y de 5 millones de empleos. Ayer presentamos ese plan B que usted no encuentra, para reactivar España con más liquidez, también con reducción de costes fiscales laborales y burocráticos. En vez de presumir pagar y tarde 5 millones de prestaciones por desempleo, usted debería ocuparse de recuperar el empleo para evitar los recortes sociales como los que se votaron aquí hace 10 años. Para ello hay que desconfinar a la población española por grupos de riesgo, con mascarillas obligatorias, con test masivos, con rastreo de contagiados, con huella digital y reforzar el Sistema Nacional de Salud. Para eso hemos propuesto un pacto cajal de Estado por la sanidad, la atención a los mayores o la investigación. Y sustituir de una vez el estado de alarma por la legislación básica, tal y como aconseja la Unión Europea y ya han asumido la mayor parte de sus estados. Pero usted sigue con su geometría variable, que le lleva ayer a intentar hasta el final un pacto con la CUP, Esquerra y Just Pelcat, mientras exige a los que meten un cordón sanitario que vengamos aquí a extender su manto de armiño un mes más. Pero, señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista. Muchas gracias. Señor Presidente del Gobierno. Gracias, señoría. Vamos a ver, el Gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte dialéctica con sus argumentarios de cartón-piedra, señor Casado, porque entendemos que el enemigo no es el Partido Popular. El enemigo común que tenemos es el COVID y, en consecuencia, tenemos que actuar frente a él. Sería fácilmente rebatible muchas de las cosas que usted ha dicho, pero no voy a entrar en ello, porque creo que los españoles no quieren eso, ni del grupo de la oposición ni tampoco del Gobierno de España. Sí diré que la crisis del COVID, señorías, tiene sus singularidades. No está afectando a sectores, por ejemplo, poco competitivos, poco eficientes, sectores víctimas de una buruja, como ocurrió, por ejemplo, con el sector de la construcción residencial en el año 2008, sino que está afectando a sectores muy expuestos a esas restricciones sanitarias, como, por ejemplo, el sector turístico, sectores muy competitivos generadores de empleo. Y ahí está la lógica de lo que estamos haciendo durante esta semana, señoría. Estamos sosteniendo, a través de las líneas chicos y a través también de las prestaciones para sostener renta de trabajadores y de empresas, a trabajadores autónomos, a trabajadores por cuenta ajena, a empresas del sector del turismo y sectores que están directamente afectados por estas restricciones sanitarias. Y ese es el camino, señoría. El camino es el de la unidad. El camino, señoría, es el de que entre todos forjemos esa unidad, no solamente para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo. Yo, señorías, creo que este Congreso tiene una tarea muy importante a partir de esta semana con esa Comisión Parlamentaria por la Reconstrucción Social y Económica y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro. Muchas gracias.